Steven Spielberg es un director de cine, guionista y productor estadounidense, considerado como uno de los cineastas más exitosos e influyentes en la historia del cine. Nació el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, hijo de Arnold Spielberg y Leah Adler. Spielberg comenzó su carrera cinematográfica como niño, haciendo cortometrajes con la cámara de 8 milímetros de su familia. Asistió a la Universidad Estatal de California en Long Beach, pero abandonó sus estudios para seguir su pasión por el cine. Spielberg ha dirigido muchas de las películas más taquilleras y aclamadas por la crítica de todos los tiempos, incluyendo Tiburón, ET, El Extraterrestre, Parque Jurásico, La Lista de Singler, En Busca del Arca Perdida, Atrápame Si Puedes, Salvar al Soldado Ryan y muchas más. Ha ganado numerosos premios por su trabajo, incluyendo tres premios de la Academia al Mejor Director, y ha sido nominado para muchos otros. Además de su trabajo en la industria cinematográfica, Spielberg es también filántropo y activista, y ha participado en muchas organizaciones y causas benéficas a lo largo de los años. Es defensor de muchas cuestiones ambientales y sociales, y ha donado millones de dólares a diversas causas benéficas. Spielberg hizo su primera película a la edad de 12 años con una cámara de 8 milímetros. A pesar de que abandonó la universidad, Spielberg recibió un título honorífico en Bellas Artes de la Universidad de California, Long Beach en 2002. Spielberg ha sido nominado al Oscar de la Academia en siete ocasiones y ha ganado tres veces. Ha dirigido algunas de las películas más icónicas y populares de la historia del cine, como Tiburón, ET, La Lista de Singler y Jurassic Park. Además de su trabajo en el cine, Spielberg es activista y filántropo, y ha estado involucrado en numerosas causas benéficas y organizaciones sin fines de lucro. Spielberg fundó la compañía de producción Ambuen Entertainment, cuyo nombre se inspira en su primera película de 1968. El primer trabajo de Spielberg en la industria del cine fue como pasante en los estudios Universal a los 17 años. Spielberg ha dirigido varias películas en las que aparece un personaje con su nombre. En Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal, uno de los perros se llama Indiana y en ET. El extraterrestre, el hermano menor del protagonista se llama Talor Spielberg. El imperio contraataca fue dirigida por Oden Korshner, pero Spielberg fue considerado para el trabajo. El decidió no dirigir la película porque pensó que no sería capaz de superar lo que Lucas había logrado con la primera película de Star Wars. La marca registrada de Spielberg es utilizar una bola de cristal en alguna de sus películas, que aparece en películas como Close Encounters of the Third Kind, ET, El extraterrestre y Indiana Jones y La Última Cruzada. Antes de convertirse en cineasta, Spielberg consideró la carrera de arqueología inspirado por Indiana Jones. También ha trabajado como actor, apareciendo en varias de sus propias películas, como Joe's y Encuentros cercanos del tercer tipo. Spielberg rechazó la oferta de dirigir la película de Harry Potter y La Piedra Filosofal. Spielberg y su esposa Kate Capshaw tienen un total de siete hijos, incluidos dos adoptados. Spielberg es un gran apasionado de la película clásica y ha restaurado varias películas clásicas, incluyendo la legendaria película de Alfred Hitchcock, Vértigo. En 2008, Spielberg fue elegido como presidente del jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes, convirtiéndose en el primer director americano desde Tarantino en 2004 en ocupar ese cargo. De Steven Spielberg se pueden aprender muchas cosas, como por ejemplo La perseverancia y la determinación en la búsqueda de sus metas La importancia de la creatividad en la evolución del cine y en la narración de historias La capacidad de hacer películas que son populares y entretenidas a la vez que profundamente significativas La importancia de trabajar duro y tener una ética de trabajo solida para ser exitoso en la industria del cine La habilidad para trabajar en diferentes géneros y estilos de películas La importancia de la innovación y el uso de nuevas tecnologías en el cine La importancia de ser un filántropo y ayudar a otros Y cómo el éxito puede ser utilizado para hacer el bien en el mundo El valor de la familia y el amor, como lo demuestra su compromiso con su esposa e hijos En conclusión, la vida y carrera de Steven Spielberg son un ejemplo de perseverancia, creatividad y éxito en el mundo del cine Ha dirigido algunas de las películas más icónicas y populares de todos los tiempos Ha innovado en la industria del cine y ha sido un filántropo comprometido con causas benéficas A lo largo de su carrera, Spielberg ha demostrado la importancia de trabajar duro Ser innovador y tener una ética de trabajo solida para alcanzar el éxito Además, su compromiso con su familia y su amor por el cine clásico son otros aspectos destacados de su vida Y trayectoria profesional En resumen, Steven Spielberg es una figura importante en el mundo del cine y su legado perdurará por muchos años ¿Te encanta el cine y quieres conocer a otros fans apasionados como tú? Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad cinéfilos